El modelo del universo era otro. Sí, tomaban el globo, tomaban los confetis, pero en lugar de pegarse los agrobos se lo metían. Infla tu globo, lo inflas y lo revirtas. ¿Qué pasa si hacemos eso? Hay una expresión radial del confeti, pero con una concentración en el centro y diluidos hacia la periferia. Es decir, hay una distribución no homogénea de las galaxias en el universo. Y eso es lo que no observamos. Eso no lo observan los astrofísicos. Esto es todo. Bueno, se lo dijimos a la sed. Ah, no, por supuesto. Y sí, a la barra, lo quitamos el tema del libro y vamos a ver el siguiente. En el libro de 2010, ya no venía. Dicen, de enseñar mal, de no enseñar, mejor no enseñamos. Página 163 del mismo libro. El Skylab, Estación Espacial Skylab. Esta imagen la va a frío en la página de la masa. Skylab, NASA, lado derecho. Es la misma. Esto es la tercera etapa de un cohete de Saturno 5. Cierto. El laboratorio de Estadilá se hizo con la tercera etapa de un Saturno 5. Pero ese no es. Se están mostrando, se le están presentando a los niños afirmaciones falsas. Y eso lo aprenden. Llegan a la secundaria mal aprendiendo, con ideas falsas, y llegan a la universidad. Y es una tragedia. Esto es un libro nuevo, moderno, un libro digital. Bueno, es la imagen nada más. De un libro interactivo. De tal acuerdo. Hecho por un, por cierto, con un egresado de la Universidad de la UAM, de Azcaposa. Y hay libros interactivos, libros digitales interactivos. Es la imagen de un libro interactivo, de cálculo, hecho por unos egresados del MIT. Muy parecido al anterior, pero es un poquito más avanzado, en cuanto a tecnología y en cuanto a tecnología didáctica. Permite, da una explicación primero, y luego le pongo aquí un ejercicio de autoevaluación. Pero además es una autoevaluación dinámica. Puedo cambiar aquí la función y puedo decir, tengo yo que probar, esto lo hago en la tableta, y no es de arcilla, no se hace comparar con el dedo. Vamos a hacer una cierta opción significativa, la pantalla es de vídeo. Entonces, como vídeo, y viendo aquí como la pendiente, se le crean a la derivada de la derivada de una función, la pendiente. La línea pendiente a la función, aquí la pendiente sería la resultancia de cero. Aquí la pendiente es negativa, aquí la pendiente es positiva. Aquí vuelve a ser cero. Aquí la pendiente vuelve a aumentar a positivo, y así. En una función seno, seno de x. Entonces, el ejercicio es, con el dedo, viento, esto, tratar de atrasar la función correspondiente. Y cuando uno lo atrasa más, la rilla que marca la pendiente se pone roja. Diciendo, va, va. Está verde, bien, bien. Entonces, es muy interactivo, y además es divertido. Entonces, uno entiende, cuando miras de la atrasa, es bien. Dice, espérame, esta es la función seno. Si pongo el círculo alrededor, el círculo unitario, lo que veo es que esto es la función coseno. Y entonces ya, ya entendí cuál es la derivada de la función del seno de x. Coseno de x, la aplico aquí, y me dice, bien, puedes pasar al siguiente ejercicio. En el cual, además me da la explicación. Es un libro digital. Multimedia interactiva. ¿Y saben qué es lo mejor? Gracias. Para los que tienen, este, tabletas Mac. No, estoy viendo con los autores de este libro, estoy contando con ellos, son los secretarios de la MIT, para ver si podrá estar disponible para sistemas operativos Android. Bueno, eso es comunicación educativa. Pero, como les digo, si la protesta de la gente afuera fue distribuida, fue porque la gente afuera no sabía qué se hacía ahí. Se hacían matemáticas sobre el diablo, por ejemplo. Necesita la gente saber qué es y para qué es el conocimiento. El conocimiento que se descubre a través de la ciencia. Y afortunadamente ha habido científicos como Arthur Ciclar, que daban entrevistas a los medios, e incluso Arthur Ciclar terminó, bueno, ¿le gustaba escribir cuentos? Y te indústico novelas basadas en ciencia. ¿Han escuchado o leído dos minutos con una audición espacial? 2001, Space Odyssey. De hecho, ayer la exhibieron en el Instituto de Astronomía y Club de Astronomía de la Facultad de Ciencias. La encuentran también en Internet, no sé si en Internet, pero la encuentran en los clubes, en los videoclubes. Vean, está padrísima, porque está basada en el conocimiento de un astrofísico. La novela la escribió en la década de los 60, en los 60, y en 1968, Stanley Kubrick, habló con Clark, e hicieron una película, para ver si. Muy, muy apegada a afirmaciones científicas, y además, este, malamente divertida, entretenida, no es muy divertida porque era una parte de la que es una tragedia, pero, ¡qué divertida, perfecto! Es muy entretenido. Entonces, se puede aprender ciencia a través de comunicarla al público de maneras distintas. Es más, ¿qué vemos aquí? Una caricatura para niños. Que trata de demostrar cuestiones de astronomía, de viajes espaciales, del elefante Bapa. Es una caricatura para niños. Comunicar la ciencia a la gente. Y es importante, aunque estos son los resultados de la encuesta de 2009, la encuesta de Conacyt Eijegi sobre la percepción de la ciencia en México, ya salió, este año se le publicaba la encuesta de 2013. Y no hay diferencia. Más de la mitad de la gente piensa que los científicos pueden ser peligrosos. Somos peligrosos. Por lo que sabemos. Además, hay resultados contradictorios. Ligado con esto, el 38% cree en OVNIs. Cerca de 4 de cada 10, tienen OVNIs como extraterrestres al estilo Maussan. Más de 3 de cada 4, o sea, 75%, 3 de cada 4. Sin embargo, contrastado con esto, creen en México deberían haber más personas trabajando en investigación. Ya lo entendí. Somos peligrosos. Si quieren que avayamos más, yo por mi sitio no sé qué les pasa a ellos. Los mexicanos confiamos demasiado en la fe y poco en la ciencia. Más de 8 de cada 10. Y lo veo todos los días, 28, en la esquina de Juárez y Reforma. Vamos, la avenida Hidalgo y Reforma, donde está el templo de San Hipólito. Donde van a rezar al muñequito de la flamita acá arriba. Y le llevan a él a un muñequito. No me ocurre de eso. Me parece terrible que crean más, que van a conseguir trabajo. Prendiendo un navegador al muñequito, ¿qué ponemos a estudiar? ¿Qué ponemos a aprender para hacer mejor y saber más y mejor las cosas? O sea, si no estudias, perdón, no vas a poder hacer lo que te piden y cargas de un trabajo. No vas a venir el santo a iluminarte. Como le hacen en el examen, ¡Ay, María, dame puntería! Yo puedo hacer una vez como salen de tu sonido. Porque además la de María tampoco sale. Estos son los resultados de Monacid. Eso comentaba un amigo mío, es investigador, que trabajó muchos años en la UAM, por ejemplo, en el Colegio de México. Manuel Gil Antón, fuimos compañeros en el secundario. Los resultados de la encuesta son al mismo tiempo alarmantes y esterados, desafortunadamente. Esto lo dijo otro periodista, casi el 60% no ha escuchado que existe Monacid. Seis de cada diez no saben que existe Monacid y que hace, por lo tanto. Y el 53% no saben qué hace. Casi seis de cada diez no saben que existe. Y un poquito menos no saben. Ok, sí existe, sí sé que existe un 3%, pero no sé qué hace. Es un edificio que está en la avenida Urgentes, casi en frente del teatro de los Ciencias. Y hay resultados independientes que confirman esto. Eso es ciencia. Usamos la ciencia para estudiar la ciencia. Estos son resultados que hizo en un momento de Moteña, aunque su fundadora ya falleció, lo hizo en la media ocasión. Confirman los resultados. El 36% cree que puede haber contacto entre Moteña y Moteña. Tiene que ver con ese mismo tipo de pensamiento mágico. Es por eso que es importante comunicar la ciencia al público en general. Y afortunadamente no es nada nuevo. Michael Faraday lo hacía en el siglo XIX, en Londres. Él le tituló las Christmas Lectures, las charlas de Navidad, para mostrarle la ciencia al público en general. Estos no son estudiantes. Es público general. Son ingleses, ciudadanos, y bueno, súbditos ingleses, porque es una marquilla. Súbditos ingleses viendo, no solamente escuchando, sino viendo las demostraciones de Faraday sobre la tecnicidad. Arthur C. Clarke en sus últimos años, novelista, astrofísico, se dedicó a la divulgación. Isaac Asimov. También han escuchado, leído alguna novela de Asimov, algún cuento de Asimov, alguna película basada en libros de Asimov. Yo, Robot. I, Robot. Estadizada por Will Smith. Está basada en la novela, Yo, Robot, de Isaac Asimov. Entre otras. Ha sido el escritor más prolífico, más que Julio Verne, escribió más que Julio Verne, Isaac Asimov. Bueno, ya en tiempos de Asimov, ya existían máquinas y eléctricas. En tiempos de Julio Verne, escribían a mano. Las máquinas de escribir mecánica se inventaron a finales del siglo XIX. Ya H. G. Wells, ya escribía en máquina, en máquina mecánica. Isaac Asimov escribía en máquina de escribir eléctrica. ¿Saben qué es lo más curioso? Tenía junto a su cama una máquina de escribir. Entonces, en la noche estaba dormido, se le ocurría algo y antes de que se olvidara, se despertaba y escribía. Todavía el papelito, nada de impresoras. Le tocó todavía la época de las primeras computadoras personales. Es más, lo contrató IBM para anunciar sus computadoras con los procesadores de texto. Es interesante, voy a regresar un poco a Artur Ciclar. Artur Ciclar, escribió la novela de 2001, que es un viaje a Júpiter, ahí hay todo un conflicto, y acaba la novela y la película. Por eso, la novela va a Saturno, la película, como había presupuesto en mitad, nada más llegaba a la película. No sé por qué, pero nada, se va a Júpiter. Y la escribió la película de 1968. Veinte años después, un poco menos, como quince años después, Artur Ciclar se aventó a escribir la continuación de 2001. La tituló 2010. Ya pasó, ya es bien, vamos a ver el 2014. Y él continúa donde se quedó 2001. Algo más interesante que la trama de la historia de 2010, que también había sido una película menos buena que la primera, por lo decir, es que Artur Ciclar, él era británico, pero en sus últimos años, años después, se fue, después de la película, se fue a vivir a Sri Lanka, al sur de la India, la isla que está al sur de la India, y ahí trabajó en la universidad nacional de Sri Lanka. es más, se desguía como la gente se desguía, ya no se desguía como británico. Pero ahí escribió 2010. Nunca más regresó a la Gran Bretaña. Sus editores estaban en la Gran Bretaña. escribió 2010 en un procesador de textos en una computadora personal y la mandó por los principios de Internet. Internet ya existía en Europa en la década de los 80's, a mí fue llegar en la década de los 90's. La mandó por Internet al editor y eso está en la nota introductoria de la novela. Se escribió en un procesador de texto WordStar en una computadora de nuevo juego. ¿Qué tipo? y se envió por este medio. Se abusó la tecnología satelital que él inventó. Arthur C. Clarke fue el inventor del concepto del satélite de telecomunicaciones. Mandó por satélite su novela nueva al editor en la Gran Bretaña. Se abusó lo que él inventó. Y luego se hizo novelista. Asimov. ¿Clarke era científico? Sí. Asimov también. Julio Verde no. Sin embargo, hay que lo que voy a decir. Era medio tramposón. No estoy demostándolo ni me estoy descansizando. Al contrario, admiro mucho a Julio Verde. Claro, que era científico, físico, esa casita era bioquímico. Tenía un doctorado en bioquímica. Y se dedicaba a la investigación en bioquímica. Un buen día le dijo a su esposa, ¿sabes qué? Voy a dejar una investigación en bioquímica, me voy a dedicar a su esposa que se quedaba a morir. Nos vamos a morir, hombre. No, ha sido muy buen niño. Le fue mejor como escritor que como lo había ido como bioquímico. Julio Verde. Hay quienes dicen que Julio Verde era un visionario. ¿Qué imaginación de Julio Verde? Yo digo que era un poco tramposo. Sí, era una... Tenía una imaginación brutal, pero esa imaginación estaba basada en conocimientos científicos. Porque Julio Verde era amigo íntimo de varios académicos franceses, miembros de la Academia de Ciencias de Francia. Entonces, en las charlas de sobremesa, en el café, en el vino, o sea, él platicaba lo que hacía cada día y ahí Julio Verde tomaba la mano. Y con base en eso escribía sus nombres. O sea, realmente fue muy inteligente. Estamos entrando a lo que se llama divulgación de la ciencia, la comunicación de la ciencia al público general. Lo hizo Julio Verde, lo hizo Cachaca Wells, lo hizo Artur Ciclaro, lo hizo Sarkasimov, y otros que tampoco eran científicos como Julio Verde, que no eran científicos formalmente. Este señor era un oficial de la jornada francesa. Jax Ibs-Custod, el comandante Jax Ibs-Custod, inventor en la década de los 30's del regulador para bucear, junto con André Bañández. Eso les permitió bucear libremente sin tener que desplorgarlo a la zona de la manguera en la década de los 30's. Y algo que le gustaba mucho a Custod era el cine. Inventó la primera cámara de cine sumergible. Y con eso hizo el primer documental, el primer cine, no es que documental, la primera película sobre el mundo submarino hecho de manera libre. Ya había filmaciones previas hechas cuando escaparan y eso le dio un premio en el Festival de Cine de Cannes que tiene esa antigüedad. Él pensó ser cineasta, dedicarse a hacer películas sobre el mar. Se vino a la Segunda Guerra Mundial, terminando la guerra se consigue un dragánima, se consigue un patrocinador para seguir filmando en el mar. Pero se da cuenta que al filmar el mundo submarino, el mundo subacuático, hay cosas que no entiendo. Él era oficial al naval. Entonces empieza, para entenderla, se empieza a preguntar a científicos, a oceanóragos, a biólogos. Y entonces se convierte en un productor de documentales científicos para la inauguración de la ciencia marina. ¿Quién está estudiando hidrología? Sabuena San Juanito, Jacques Yves Gusteau. Al menos ustedes también dicen mi esposa que también es hidrología. Mi abuelito Gusteau. Se limiteó Yanniché, que es el único hijo de Gusteau que era vivo. Eran dos, Philippe, que murió en un accidente de aviación, y Yanniché. Entonces, sus producciones fueron tan buenas que le llevó a transmitirlas a National Geographic Society por televisión, primeros programas de televisión, de divulgación en televisión en la época de los 60. por eso mi esposa decidió estudiar hidrología, porque de niña veía los computadores de Gusteau. Muchos estudiaron ciencias porque leyeron a Julio Verne o a H.G. Wells o a Simov. ¿Bien? En el caso de la biología terrestre, gente como Martin Perkins, que en la década de los 50 y 60 fue director del zoológico de San Luis Misur. Un señor además muy amable, muy... Otra cosa de lo que está diciendo de los que no eran científicos pero que aún así divulgaron fue lo de de Misman. Ah, es de los 90's, de década de los 90's. No lo tengo, la trastecía no vamos a mencionar. Martin Perkins escribía libros, escribía artículos para el público y la... hubo una productora de televisión cuando se hace la televisión ya en los Estados Unidos en las finales de los 50's que lo contratan para hacer un programa sobre zoología y hacían viajes a África por ejemplo o a otros lugares para firmar fauna en su estado natural y él los presentaba junto con los asistentes del zoología. Yo eso lo vi ya cuando era niño. Fue algo de lo que influyó para que yo fuera violón. Gusto, Martin Perkins y otros. Incluso Walt Disney. Walt Disney sí empezó con el... Bueno, empezó con el conejo... ¿Cómo se llama? Ay, me va a pegar mi hija porque es los tanes aporitos. Bueno, empezó con un conejo que le golajo. y entonces se llevó a Mickey Mouse y de ahí empezó a construir su empresa más fuerte. Su éxito mayor en la época fue el primer cortometraje de color que fue de Blanca Nieles de libros animados de libros animados. Tener largometraje de libros animados. Y en la década... En la segunda guerra mundial de hecho el gobierno de Estados Unidos le pide hacer películas para entrenamiento por ejemplo de filópo de libros animados. Todo eso lo lleva a estudiar... a que sus dibujantes estudiaban aerodinámica por ejemplo o física o química. Ya en esa misma época se entiende el proyecto un poco por la segunda guerra mundial plantea hacer Bambi. Y para hacer Bambi y hacerlo realista maldísima película una tragedia pero muy buena. Una muy buena tragedia no. Una muy buena película es una tragedia la historia. Manda a sus dibujantes a la universidad a estudiar anatomía animal y comportamiento animal para que sean los dibujos más realistas sin perder la idea de una caricatura de un dibujo animado. Era un perfeccionista el señor. Cuando venía la segunda guerra mundial y se da esta idea de ir al espacio con los cohetes que habían sido bombas en la guerra mundial Walt Disney entra en contacto con Warner Fon con Warner Fon quien había sido contratado por el gobierno de Estados Unidos para hacer cohetes. Aunque el gobierno lo contrató para hacer cohetes militares Fon Brown no perdía la idea o su sueño de hacer cohetes para explorar el espacio y con Disney producen programas de divulgación de la ciencia espacial los encuentran en internet afortunadamente yo eso los vi cuando era niño si me dediqué no solamente a la biología sino a la ciencia si fue por Marlene Perkins por Shasta Stop o también por Walt Disney ya estando en la luna algunos estudiantes incluso hicieron actividades didácticas ¿se acuerdan del experimento que hicieron ustedes? lo hizo David Scott en la luna aprovechando que no hay atmósfera dejando caer un cartillo de geólogo en la luna vean está en internet padrísimo además hay una página en la NASA donde está esto presentado y viene la estatura de David Scott y la altura de la cual dejó caer esto entonces uno puede hacer el cálculo como les hicieron ustedes de la aceleración de gravedad lunar y se confirma el valor de la aceleración de gravedad lunar astrónomos profesionales como Carl Sagan se dedicaron a la divulgación de la ciencia bueno era un astrónomo de Chicago trabajó luego como investigador en la universidad de Harvard y como profesor como docente de astronomía en la universidad de Harvard termina trabajando en la universidad de Cornell en Nueva York donde sigue haciendo investigación planetaria y formando futuros astrónomos planetarios pero no se queda ahí escribe libros de divulgación y hace la serie que es el parteaguas de la divulgación de la ciencia la divulgación de la ciencia entonces la hacen en otro lugar desde el mundo también astrónomos como mi buen amigo Rolando Isi y tal que él lo hace a través de radio el grupo imagen a mí sale por televisión en el canal de imagen más que es esta televisión de paga se llama imagen en la ciencia los domingos a las 9 de la madrugada de 9 a 10 a las 9 los domingos es madrugada para mí aún así a veces lo escucho a Rolando me ha invitado a varias veces a su programa y lo podemos hacer también por televisión usando la ficción ustedes no están en Experimental en Biología Experimental aquí en la UAM pero varios de los muchachos que se han llegado finalmente a escribir en Biología Experimental es porque vieron esta serie CSI o algunas de otras versiones es más en la versión que ya está cancelada de Miami hay uno que como me recuerda a algunos de mis alumnos de Biología Experimental divulgadores de la ciencia como Bill Knight Bill Knight tuvo un programa en televisión en la década de los 90 en Estados Unidos es muy conocido en los Estados Unidos fue de hecho él estudió ingeniería en la Universidad de Cornell tomó clases de astronomía con Carl Sagan fue su maestro y fue uno de los que lo invitó a que se dedicara a divulgar la ciencia cuando finalmente Knight se gradua como ingeniero trabaja en Boeing un buen número de años pero a raíz de una discusión con un programa de televisión lo invitan a participar en televisión y termina teniendo un programa de televisión que se llama The Science Guy el chico de la ciencia años después después de la muerte de Sagan Sagan funda de hecho una organización en Estados Unidos para promover la divulgación de la astronomía y incluye el patrocinio de investigación astronómica planetaria usando naves espaciales se llama la Planetary Society la Planetary Society la sociedad planetaria la funda se llama con los nuestros nomos amigos de él en cuanto a la funda Vietnam hay y antes se inscribe se suscribe a la Planetary Society actualmente es una sociedad la sociedad civil más grande en el mundo con estos fines y ha patrocinado dos misiones espaciales una está vigente ahorita en asociación con la NASA y Bill Nye es el actual presidente de la Planetary Society sigue haciendo divulgación de la ciencia y es más hay un pabellón en World Disney World donde la presentación del espectáculo que es un final de ese entretenimiento la hace Ellen de Genders la conocen la que ha presentado últimamente los premios de la Academia de Cine los Oscars esa rubia de cabello corto flaca Ellen de Genders en esa presenta la entrada de ese juego y en esa de Bill Nye otro astrofísico en la Universidad de Princeton actualmente director del planetario Hyden de Nueva York doctor Neil Tyson call me Neil Neil deGrasse Tyson es más se viste muy chistoso así se viste de hecho de la humanidad usa chalecos con temática astronómica corbatas también con temática astronómica dice que tiene más de 100 corbatas con temas espaciales eso ya es fanatismo y ha participado lo ha puesto en cómics hasta con Superman ha escrito varios libros de divulgación y en la década de los 90 tuvo también una serie de televisión en la televisión pública de los Estados Unidos en Nova una serie presentada por él también ha sido es un importante divulgador de la ciencia se van a usar la ficción aunque exageremos un poco ahí estoy con mi colega Doc en Universal haciéndola al Marti y hay actividades en diferentes lugares que son en la UNAM en la Dirección de Educación de la Ciencia de la UNAM las hacen también aquí en la UNAM chicos como los de la Astronomía Astro Guami me han invitado ahí a colaborar con ellos eso fue este año en septiembre y la semana pasada tuvimos una feria de ciencias y es educativo por eso las mandé no solamente no solamente tenía que cuidar mi changarro pues tuvimos la clase ahí pero además de mostrarles hacer la clase como lo hacemos aquí también los mandé a que aprendieran con los profesores de manera más de manera diferente digamos los científicos tenemos una responsabilidad esta es la importancia de difundir la ciencia sobre todo cuando estamos teniendo problemas tan graves como el cambio climático entre otros la ciencia finalmente no su objetivo centrado es producir mercancías sino hacer que la gente sepa y pueda frase de uno de mis maestros investigadores en el Centro de Estudios Avanzados en Zacateco el doctor Marcelino Carigido pirincho para los cuartos es argentino y todavía no se le quita el acento tiene 50 años en México no se le quita el acento y esta es la frase que les decía de Carlos Aivan la ciencia no es solo un gusto sino que es un asunto práctico el futuro del país de su país como el nuestro y del mundo entero depende del uso que hagamos humanitario de la ciencia y la tecnología y voy a terminar esta sesión de hoy con un corto que edité de la versión nueva de Cosmos que fue una continuación una continuación de la versión original escrita por Carl Sagan su luego esposa Andrea y uno un astrónomo amigo y colaborador de Sagan Steven Sutter que trabaja en la en la me parece que en el Instituto de Sonia en el Instituto de Sonia en el Instituto de Sonia de Sonia de Sonia de Sonia de Sonia